...seguidores de la cuarta.com seguramente están ya sintonizando lo que es el primer informapop de este viernes 5 de mayo y empezaremos hablando de deportes porque hay muchas novedades en Colo Colo desde la titularidad que agarró Gonzalo Fierro, la recuperación de Esteban Paredes y Jaime Valdés y la prohibición a los hinchas colocolinos. El resumen de toda la jornada Alba lo presenta Jorge Sánchez. Hace algunos instantes y en este mismo lugar Gonzalo Fierro se sumó a la campaña que busca una despedida para Humberto Suazo. El pistolero sentenció que Chupete se merece un homenaje por todo lo que dio al fútbol chileno tanto en la selección como en Colo Colo. Por su parte, Fernando Monsalve, presidente del club social y deportivo, no descartó acciones legales contra la gobernación de Valparaíso por prohibirle el ingreso al hincha de Colo Colo al trascendental duelo Beneverton. Cita que vivió un milagro que no se veía desde los tiempos de Lázaro, pues Esteban Paredes y Jaime Valdés se recuperaron y serán parte del once inicial de Pablo Guedes. Informó para usted Jorge Sánchez Leiva, la cuarta punto com. Grande, Jorgito, ahí informándonos y si podemos calificar de milagro lo de Paredes. Milagro califican en Argentina el quite de sanción que recibió Lionel Messi. ¿Cómo estás, Felipe? Que nos van a comentar de esto, ¿cierto? Sí, hola David. Claro, porque ya podríamos decir que hay tres clasificados al mundial. Rusia por ser el organizador, Brasil se lo ha ganado en cancha y por secretaría argentina ya está listo. De verdad, una vergüenza mundial lo que pasó hoy día en la FIFA. Un buen chileno, como podríamos decir, porque lo están diciendo todos, es la misma mierda pero con otras moscas lo que está pasando allá en Zurich. Asquerosamente lo que hicieron con Diego Messi, que le levantaron el castigo de los cuatro partidos, pasaron solamente a uno que ya lo cumplió contra Bolivia. Todo esto por los insultos que hizo en el partido contra Chile y hasta los argentinos están hablando de que toda esta fantasía que se había armado con la nueva FIFA, con Infantino, con Maradona incluso, que querían limpiar todos los escándalos, de los mundiales, habían pasado, habían quedado nada, volvió todo a cero. Así es que por lo menos Jorge Sampaoli estará contento porque iba a poder contar con Lionel Messi para las últimas cuatro fechas clasificatorias empezando por Uruguay. Pero muy triste para todo el mundo del fútbol esta noticia que de verdad dejó a todos desencantados y va a ver qué es lo que pasa con la FIFA en los próximos días, o sea, en los próximos meses más. Porque de verdad que esto dejó a todo el mundo muy triste porque pensamos que se había limpiado el fútbol y no es así. Lo peor era el argumento, que no habían pruebas como para gestionar un castigo cuando las imágenes mostraban el insulto directamente. El insulto de Messi es clarito, lo trata de hijo de puta al árbitro y a pesar de eso dicen que no hay claridad al respecto. Pero bueno, recordemos que en Chile cuando Gary Medell insultó al árbitro contra Paraguay le dieron cuatro partidos, Valdivia contra Uruguay le dieron tres. Y a Messi que le habían tirado cuatro, lo bajaron a uno. Pero bueno, a la FIFA no más los reclamos. Y nosotros vamos a avanzar porque el cantante de reggaetón Osuna está en Chile y ha recorrido distintos lugares como un colegio en la Florida donde se pegó una canturía que Felipe Abadá estuvo siguiendo y nos presenta en la siguiente nota. Bueno amigos del Informa Pop, hoy estamos con Osuna, uno de los grandes talentos de hoy del reggaetón. Buenas, 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 buenas. El Negrito Dos Claros aquí, de Chile, aquí en colaboración con unos niños que les gusta la música y ahí vamos a ver algo bien especial, compartir con ellos, a dialogarles sobre mi experiencia en la vida. Así que súper agradecido y bien contento en todo lo que está pasando y besito para todos, gracias. ¿Qué les mereció la visita hoy? Súper, súper especial, ahora vamos allá. Sorprendido con esto, de verdad que esperaba, esperaba, pero no esperaba tanta expectativa y voy a ver a unos niños muy especiales, lo más que a mí me gusta. La gente que me conoce sabe que yo soy loco con compartir con los niños más mi experiencia en la vida y en la música. ¿Y hoy a la noche cómo se viene la presentación? Viene en línea especial, la gente de Chile sabe, hace ya más de un año y medio que no venía a Chile y vengo ya transformado en un proyecto ya grande, se ha convertido en otra cosa, muchos éxitos que pasaron en el 2016 a interpretar muchas canciones que yo sé que Chile está esperando. Eso sí, muchas gracias, Osuna. Gracias a ti, Osuna. Tremendo ahí, Pipo, pa' vez con Osuna y seguimos en espectáculos porque la chica de Masterchef, una de las participantes más connotadas de esta temporada ha sido Josefa, estudiante de periodismo que parece que quiere venirse a pitutear acá al diario La Cuarta. Andro Buccovich la entrevistó y nos entrega el siguiente adelanto de su nota. La cámara puente alto. Ahí. Después le editan porque ya está grabando. Ah, hola amigo de Informapop, tenemos una entrevista con Josefa de Masterchef que nos va a hablar un poco de lo que conversamos en este paloteo. Sí, porfa, vean la nota en la cuarta y don Sergio, déjeme para la práctica, porfa. Eso, besito. Porfa, no se pierdan la nota y la galería de imágenes. Por aquí mismo. Ya, pues que se quede Andro ya, que vuelva entonces Josefa a trabajar acá con el equipo. También en espectáculos, hoy día tuvimos una visita bastante especial porque Lito Díaz, este cantante que animó todas esas jornadas de Mecano cuando estaba en el boom, el programa de Mega, está acá en Chile y pasó por el diario La Cuarta. ¿Qué anda haciendo? Tito Marchand lo entrevistó y nos cuenta acá. Hola amigos de La Cuarta, estamos acá en el corazón del mismo diario, en la imprenta, muy bien acompañado aquí del gran Lito Díaz. ¿Cómo está Lito? Bien Tito, muchas gracias. Muchas gracias, contento de estar acá nuevamente en Chile y en el diario más importante del país, haciendo notas acá con ustedes. Oye, tenemos hartas novedades con Lito, que mañana van a estar publicadas en el diario, también alguna sorpresita por ahí en lacuarta.com, pero queremos que tú mismo invites a la gente a revisar tus redes sociales. ¿Cómo no? Claro que sí, tienen que... Bueno, ingresar primero para la nota en lacuarta.com, van a ver un adelanto, van a ver esto, es un adelanto de lo que va a salir mañana en el periódico, y ahí voy a contar todo el proyecto que tengo con Free Music, con Corazón Latino, una banda chilena, así que Chile y Uruguay unidos en la música en un nuevo proyecto. Ojo, chiquillos, que vuelve el trago, ¿ah? Todas las novedades, muy pronto. Y el trago más fuerte que nunca, pega y pega. Sí, pegó, 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 seguramente un viernes el traguito ahí. Nosotros avanzamos ahora, nos vamos a ir a Crónica, con una noticia también bastante particular, porque la alcaldesa de Maipú, Cati Barriga, va a ser protagonista de un montaje de La Bella y la Bestia. Estuvo ya Belén Muñoz sabiendo de qué se trata esta idea y nos trae el siguiente informe para nosotros en el Informa Pop. Hola, amigos de la cuarta, estamos acá junto a la alcaldesa Cati Barriga, que se va a personificar de La Bella, pero... ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Me encontraba la... ¡Ay, mira y andaba con una máscara! ¡Qué increíble! Ya me la saqué, no sean tontos, ya me la había sacado, ya me la saqué. Uy, cuéntame, ¿qué es esta experiencia única? Hace rato que yo quería ser La Bestia. Cuando te lo propusieron, ¿qué pensaste? ¿Pensaste que era una broma? No, no, para nada. La verdad que esto nace también de una actividad de entretención. Todo lo que tiene que ver con la parte lúdica, con los niños, con la juventud, yo me sumo sin ningún problema. Así que para mí... Y verlo así de contento, no tiene precio. ¿Me habían dicho alguna vez? A eso te quería preguntar, ¿alguna vez te lo dijeron? Sí, en el colegio me decían todos los niños. ¡Entiende, bestia! En otras condiciones me han dicho, eres una bestia. Ah, claro. Así que ahora, feliz de haber estado junto a la alcaldesa de Maipú, Cati Barriga, que ella era la bella, obviamente, y yo era el bestia. Pero por poco, pero por poco, ¿no? Sí, pero estuvo bien. Mira, además que es rubio natural, como pueden ver en las imágenes. No, te queda perfecto, ¿ah? Visos, sí, visos. Y te quiero contar, ¿se escucha? Se escucha, sí. Que no veo ni raja, pero algo se puede hacer. Ya, puedo decir que nos despedimos de acá con la bestia. Nos vemos. Bueno, ahí vamos a seguir también cómo se va a desarrollar seguramente esa obra. Los pedidos y tal, que son la otra noticia, porque están aprendiendo el idioma nativo de Haití, con la llegada de tantos inmigrantes. Es la policía de investigación es la que quiere entender un poco más de este idioma. Y Sebastián Fonsea también estuvo buscando acá cómo hablar, cómo encontrarse con este idioma, y lo encontró para esta nota. ¿Entendieron algo ustedes? Yo, Nicota, pero los PDI de Talca se van a entender, porque un grupo de 30 va a ser capacitado en creolet, que es el idioma de los haitianos. Una comunidad muy importante, porque se espera que este año 48.000 de ellos lleguen a vivir a nuestro país. ¿Qué le parece la iniciativa a usted? ¿En creol? En español. Parece muy bien. Bien, sí, porque después del terremoto ayer en Haití en 2010, casi nosotros no quedamos nada. Pero por eso aquí hay muchos haitianos, ellos andan buscando trabajo. Porque los haitianos venían para acá buscando trabajo, buscando una vida mejor. Y a eso. ¿Y a usted les cuesta mucho aprender algunos español? No, no me cuesta mucho. Pero a compatriotas suyos algunos sí. Sí, algunos sí, porque algunos casi no saben nada. Y como que puede decir que el castellano es casi igual que el francés. Hay palabras que son como... Qué palice. Ya pues compañeros, los dejamos con esta súper buena noticia. Adelante. Chao. 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 Bueno, las gracias y la buena onda a nuestras compañías de trabajo acá haitianas que ayudarán a Sebastián Fonsea en esta nota. Y vamos con esto despidiendo ya esta primera edición del Informa Pop. Estamos trabajando acá. Toda la redacción está metidita para traerte mañana las mejores papitas en tu diario La Cuarta. Nos despedimos obviamente dejándote con el viral de la mañana. Porque un mono que pasea un perrito se ha transformado en de esos videos que la web la está rompiendo. Así que te dejaremos con eso y con el compromiso de reencontrarnos a las nueve de la noche en una nueva pasadita del Informa Pop. Que tengan buenas tardes. Ch因爲 conference. Pero, No, geld chau. Tu no tienes que empezar a llevar de cadeira para los grandes dólares. Oifi de laJohn拉aten. Plat%. Sobre lei. Taao Dios, ¡Ayuda! 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 Así que no hay que camina, pero la decisión está muy bien. ¡Ayuda! 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 La primera vez que el club de los dos dos de los dos dos oí La segunda es la ciudad La primera es la ciudad de un metro de la ciudad Con la ciudad de Chalpan y a詹姆斯 Esto como es un gran daño En el centro de los dos de los dos de los dos de los dos de los dos